Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Guzmán, soy fonaudiólogo dedicado al área de la voz y en este momento nos encontramos en el laboratorio de voz de la Escuela de Fonaudiología de la Universidad de los Andes, donde vamos a hacer una demostración de cómo se analiza o cómo se evalúa la voz de forma objetiva a través de diferentes medidas de tipo aerodinámicas. Para hacer esta demostración de evaluación de la voz objetiva, contamos con este sistema, que es un sistema que mide medidas aerodinámicas de la voz, como la presión de aire, como la velocidad en que pasa el aire entre las cuerdas vocales y también con estos electrodos que miden elementos relacionados con la vibración de las cuerdas vocales. Para darles efecto, contamos con la ayuda de Carol Acevedo, que es una colega que va a actuar en este video como paciente. Lo primero que vamos a hacer es situar los electrodos a la altura del cuello. Las cuerdas vocales se ubican puntualmente en esta zona que es la nuez Adán o la manzana Adán, y para eso le vamos a poner los electrodos a Carol de la siguiente forma. ¿Puedes tomar el pelito? Eso, muchas gracias. Vamos a ver que esto esté funcionando de forma correcta. Situamos los electrodos a nivel de la manzana Adán o nuez Adán, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. Acá, tómate el pelo. Eso, gracias. Tenemos que dejarlo relativamente bien apretado. Quiero que me digas, Carol, una A bien larga, por favor. Perfecto. Ahí tenemos que ir monitoreando en la pantalla lo que está ocurriendo con la señal. Dale nuevamente, por favor. Otra vez. Otra vez, dale. Perfecto. Otra vez, dale. Muy bien. Una vez que la señal ya esté más o menos estable, entonces dejamos fijado el electrodo. Dale nuevamente. Muy bien. Y le decimos que se dé vuelta para poder ahora ubicar la máscara. A través de esta máscara, que le vamos a pedir a Carol que se la ponga cubriendo tanto su boca como su nariz, le vamos a pedir que haga diferentes tareas con su voz, y de esta forma, esta máscara va a enviar información específica a través de un cable, el cual va a este computador, en donde vamos a ver diferentes gráficos relacionados con justamente las medidas de aire que se producen cuando estamos produciendo voz. Carol, quiero que hagamos lo siguiente. Esta máscara te la vas a poner de la siguiente forma. La vas a tomar con tus dos manos. Eso. Y la vas a poner ahí. Muy bien. También, cuando yo te diga, quiero que me hagas una A larga en tu tono que tú normalmente utilizas para hablar. Cuando yo te diga, lo haces. Sácate un poquito la máscara. Nuevamente. Vamos, ahora, dime una A larga. Y acá lo que estamos viendo en la pantalla es una serie de variables que va mostrando. Dame otra A larga. Estamos viendo, por ejemplo, la velocidad con que pasa el flujo entre las cuerdas vocales. Estamos viendo el tiempo en que los pliegues vocales, tal otra vez, permanecen cerrados y permanecen abiertos. Estamos viendo el nivel de intensidad que se está produciendo y también el tono en que se está produciendo la voz en este momento. Muchas gracias. Entonces, una vez que tenemos todos estos elementos ya grabados, lo que vamos a hacer a través de un software es analizar estas variables que entregan después números. Y estos números son los que van a servir para poder determinar cómo está la condición vocal de la paciente o de los pacientes que estamos evaluando. Vamos ahora a hacer otra tarea que también se utiliza bastante tanto en la clínica como en la investigación, que se utiliza puntualmente para medir la presión de aire que nosotros utilizamos cuando producimos voz. Como ya señalé, las cuerdas vocales se ubican a este nivel, en la manzana de Adán. Pero las cuerdas vocales deben vibrar. Para que esta vibración se produzca de forma adecuada, los pulmones tienen que estar llenos de aires y ese aire que está dentro de los pulmones tiene que tener una presión determinada. Lo que vamos a hacer con la siguiente demostración es cuantificar cuánta es la presión de aire que está utilizando nuestra paciente, en este caso nuestra colega Carol, para ver si está dentro de rangos normales o después si hay que someterla a tratamiento, en el caso de un paciente real, y poder disminuir o aumentar esa presión de aire para que la voz sea producida de forma más eficiente. Entonces Carol, te voy a pedir que en esta ocasión no hagas una A, sino que digas la sílaba pa, 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 en el mismo tono que utilizaste la A anterior, pero vas a asegurarte de que este tubito pequeño se encuentre dentro de tu boca, que el tubo no toque tu lengua y de esta forma vamos a medir la presión de aire de tus pulmones. Eso, yo te voy a avisar, manténlo ahí un instante. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es cambiar el protocolo y de esta forma vamos a medir la presión de aire entre otras variables que se encuentran dentro de la cavidad de Carol. Eso, todavía no, aléjate un poquito más, saca la máscara. Eso, ahora sí, dale. Entonces lo que estamos haciendo acá es midiendo indirectamente la presión de aire que está utilizando Carol cuando está haciendo el ejercicio y en la pantalla estamos viendo diferentes picos de presión. Acá, por ejemplo, podemos ver de que cada pa que ella hace se ve en la aparición de un pico. Dale nuevamente. Y esos son los picos de presión de aire que ella está utilizando a nivel pulmonar o en las cavidades que se encuentran debajo de las cuerdas vocales para producir voz. Y al mismo tiempo estamos viendo los picos de flujo de aire y también el tiempo en que permanecen las cuerdas vocales cerradas y cuerdas vocales abiertas dependiendo del tono, la intensidad y la forma en que ella produce voz. Muchas gracias. Entonces, al igual que en el procedimiento anterior, lo que hacemos una vez posteriormente de haber tomado la muestra es someter estas muestras a un análisis computacional en donde el mismo equipo nos va a entregar números concretos, números específicos que van a determinar cuánto es la presión de aire que está utilizando nuestra paciente para poder producir su voz de forma normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!